Abuchaybe, el abogado dolor de cabeza del Pacto Histórico Al escuchar el nombre de José Manuel Abuchaybe, los líderes del Pacto Histórico deben salir corriendo a tomar analgésicos, y es que el reconocido abogado se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para el gobierno y sus aliados. Las actuaciones del furista, graduado de la Universidad Libre y nacido en el departamento de La Guajira, se han convertido en un control político de algunas figuras que llegaron a corporaciones públicas saltándose la ley. Revisando la historia reciente, Abuchaybe fue quien sacó del Congreso a Antanas Mokus, cuando por el Partido Verde obtuvo la mayor votación para las elecciones del 2018. El Consejo de Estado le dio la razón al jurista que argumentaba que el exalcalde estaba inhabilitado, aunque por medio de una tutela se logró reversar el fallo. La revisión de la sala plena confirmó la salida de Mokus del Congreso. La lucha jurídica de José Manuel Abuchaybe Una demanda del abogado Abuchaybe también generó la pérdida de investidura del representante por Nariño, de ese entonces Hernán Estupiñal Calvache. En julio de 2020, José Manuel Abuchaybe intentó inhabilitar políticamente a Gustavo Petro, mientras era senador, argumentando que irrespeta la dignidad parlamentaria que obtuvo por ley y que utiliza, dado su reconocimiento de importancia social e institucional, para influir sobre la comunidad, crear pánico y zozobra. Además, mediante este populismo responsable, busca en un futuro ser elegido presidente. Esto motivado por las declaraciones de Petro cuando dijo no reconocer el gobierno de Iván Duque por el caso de la niña política. En tiempos más cercanos, el abogado Guajiro se responsable de que el pacto histórico perdiera dos pichas claves en el Congreso, Roy Barreras y César Pachón. El abogado le metería el diente al caso Petro. Ahora Abuchaybe, por medio de una carta dirigida al presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se refiere a la necesidad de investigar si existió violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El Congreso no ha investigado ni iniciado ningún juicio contra un presidente de la República, obteniendo las pruebas suficientes para hacerlo. Ha omitido tal herramienta para juzgar a los presidentes y esta omisión se ha convertido en un esquema histórico. Con un fuero político presidencial intocable a la Corte Suprema de Justicia, le ha quedado imposible indagar en detalle la participación o responsabilidad de los presidentes en los hechos penales de los que se les ha acusado. Se lee en la carta del abogado Abuchaybe, lo anterior motivado por los audios de Armando Benedetti y las revelaciones de Nicolás Petro y Day Vásquez. Aún falta por agregar al tema lo que se ha revelado por el canal Caracol sobre el ingreso de dineros ilícitos en el Casanare. Pero queda claro que José Manuel Abuchaybe, desde su ejercicio como abogado litigante, ha realizado más control político a funcionarios públicos que muchos de los organismos que deberían hacerla.